Efectivamente pues tenemos, una vez al año tenemos la entrada ocasional del río Pescadores y en esta oportunidad como vemos la cantidad de carros que se han detenido hasta Calaveritas y igualmente en la zona hacia Ocoña, igualmente un par de kilómetros tenemos cantidad de transporte pesado acumulado. Gracias a Dios ya tenemos el apoyo acá de la maquinaria, el alcalde nos ha facilitado también la chata para traer la maquinaria inmediatamente para sacar los camiones que estaban en pleno pozo obstaculizando justamente el pase de los vehículos, ya los hemos retirado y en este momento ya vemos que está pasando el tránsito pesado. Pero hay algunos transportistas quizá por la premura del tiempo para que su mercadería no se deteriore no hacen caso a la policía, no hacen caso a las indicaciones que se les da y justamente vemos que nuevamente otro tráiler se ha quedado atascado porque aún no se completó con la limpieza que se tenía que hacer. Así es, efectivamente es la desesperación de los señores transportistas que quieren salir ya hemos sacado los camiones atascados, seguidamente faltaba limpiar la vía para que haya el tránsito de la doble vía. Con la desesperación nuevamente se metieron y bueno, nuevamente tenemos el problema pero vamos a solucionarlo en este momento y en unos minutos tendremos la vía libre. Gracias a Dios tenemos la maquinaria cerca, la mano y el apoyo también del alcalde distrital de Ocoña el señor Alberto Carnero nos está apoyando así que estamos acá las autoridades, el gobernador igualmente estamos creo trabajando en pos de la comunidad así que creo que esto es una solución inmediata y felizmente estamos con la maquinaria a la mano. Bueno, conversando con el gobernador y conversando con el alcalde nos manifestaban de que hay un proyecto que está dormido aquí para la construcción del puente de Río Pescador que fue el ofrecimiento que hizo el presidente Ollanta Humala cuando inició el tramo de la costanera Quilca Matarani ¿Esto incumbe o no incumbe al gobierno regional de la equipa agilizar este tipo de gestión para viabilizar la construcción del puente? Mire, sí, efectivamente hemos tenido en el gobierno regional hemos tenido una reunión con el ministro de Transportes el cual se ha comprometido, entre otras cosas hacer la vía, toda la vía desde Ica hasta Quilca el empalme de Quilca de la costanera que le llamamos la van a concesionar y en ese sentido también está comprometido y está estipulado el proyecto del puente de pescadores entonces eso es una realidad, está en proyecto y yo creo que próximamente el ministro de Transportes se ha comprometido que en el 2016 debemos estar cumplidos con ese proyecto entonces ojalá sea así estamos todos a la espera de eso porque realmente es una necesidad no podemos obstaculizar el tránsito cada año cada avenida del río Pescadores cuánta gente se siente perjudicada porque no hay pasada los productos también se malogran cantidad de gente que se queda en el camino y no hay a veces ni qué comer y hay mucha gente que viaja con guaguas inclusive así es que ojalá que para el 2016 como ha dicho el ministro de Transportes esté cumplida estas metas y tengamos el puente de pescadores acá Bueno, el gobierno regional viene colaborando con el distrito de Ocoña y otros distritos aquí de la provincia de Camaná dotándolos de combustible para que puedan movilizar la maquinaria pesada que también se cuenta por parte del gobierno regional en la agencia agraria esta maquinaria ha sido trasladada a Ocoña y tengo entendido que también ha sido trasladada hacia Burasqui y el sector de Mariscal Cáceres ¿Cuánto de petróleo ya o de combustible está dotando el gobierno regional a la provincia de Camaná? Bueno, efectivamente la maquinaria hay maquinaria del gobierno regional en Ocoña y en Urasqui y además hemos traído maquinaria que teníamos en la agencia agraria Camaná tres bolquetes, un cargador frontal y estamos apoyando adicionalmente con esa maquinaria y el gobierno regional ha dado 1500 galones de combustible inicialmente y luego de una partida de un sobrante de petróleo que había de una comisión de regantes de Santa Rita si no me equivoco había un sobrante de petróleo también se les ha dado esa cantidad para que puedan atender inmediatamente los puntos críticos que se tienen la situación en Ocoña es muy difícil tú sabes que el río Ocoña entra con una fuerza muy grande y los frentes que hay que atender a la vez son muchos se ha atendido en La Valdivia, en Pueblo Viejo, en Mollebamba que se quería llevar la carretera se ha atendido también en Santa Rita, en la parte alta, en Guantay anoche han estado hasta las 9 y media de la noche es decir, son diferentes puntos que se están atendiendo y esperemos pues que los agricultores también tengan la paciencia a veces es difícil, yo sé, yo también soy agricultor y también me han llevado las aguas del río Camaná también me llevó unas hectáreas y sé lo difícil, los momentos amargos que se pasan pero se está atendiendo se está, por lo menos los puntos más críticos los estamos atendiendo tengan la seguridad que estamos trabajando de la mano con las autoridades, con el gobernador con el presidente de la Junta de Usuarios y principalmente con el presidente de Defensa Civil que es el alcalde distrital, el señor Alberto Carnero él nos está ayudando muchísimo y está poniendo mucho de su parte y yo le agradezco muchísimo ¿Se estará solicitando reiteradamente una vez más la declaratoria de emergencia de los sectores críticos de Camaná? Claro que sí, se ha predido la declaratoria de emergencia ya en el Consejo Regional la señora Nancy Quirós tiene la palabra para hacer el informe final y que sea declarado en emergencia tal como sea solicitado porque de esta manera se va a poder trabajar con mayor facilidad, sin hacer licitaciones compra de combustibles hay un apoyo de contingencia mismo de Defensa Civil con el cual puede ser atendido todas las municipalidades distritales ¿Lectaradamente lo estará formulando ese pedido, señor consejero? Por supuesto que sí, el día lunes 23 tenemos una nueva sesión de consejo en la cual debemos estar aprobando ya la declaratoria de emergencia y estamos pues para trabajar por Camaná mi compromiso es con Camaná con todo Camaná y estamos trabajando de la mano con todas nuestras autoridades ¿Cuál es el informe que se maneja de los otros sectores de la provincia de Camaná por el caso de Mariano Nicolás Valcárcel por ejemplo, que es una zona alejada y que también merece la atención por cuanto actualmente solamente se comunica mediante un andarivel no hay puente ¿Cómo comunicarse o cómo pasar a este distrito? Así es, efectivamente en esta temporada ya no hay pasada hacia la zona de Urasqui, Secocha pero ya tenemos un proyecto también creo que en este año 2015 debe ejecutarse el puente tan anhelado por el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel será por la zona de Urasqui y creo yo que con este puente tenemos la solución a tantos años de requerimiento de esta gran obra así es que hay el apoyo hay la comunicación también con el alcalde distrital de la zona ellos también tienen maquinaria y el apoyo de la región que también han recibido alrededor de 1500 galones de combustible Muy bien ingeniero ojalá que todo esto sirva pues para contribuir con sobre todo el desarrollo de la provincia y satisfacer las expectativas que tanto se tenían en el actual gobierno regional Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá presente con nosotros también gracias a la prensa de Camaná que se manifieste en el momento donde está realmente la situación crítica yo los felicito a ustedes que vienen especialmente al lugar de los hechos vemos cómo está trabajando la maquinaria vemos cómo están jalando los camiones encallados para que la vía esté libre así que los felicito nuevamente el hecho de que ustedes estén acá presentes trabajando junto con las autoridades muchísimas gracias a ustedes